El ejercicio ha sido maravilloso, contamos con un muy buen contratista que está con la camiseta puesta para apoyarnos en el desarrollo de este proceso. También quiero resaltar el apoyo invaluable que hemos recibido de la Alcaldía Municipal, quien está también dispuesta a colaborar con todos los beneficiarios del proyecto para la adecuación de los lotes y de tal suerte que este ejercicio de coordinación nos va a permitir rápidamente avanzar en la construcción de más viviendas para Aranzazu. Mi meta es que ya en el mes de febrero tengamos un cúmulo importante de viviendas que estar inaugurando aquí y el remanente de viviendas las estemos entregando entre los meses de marzo y abril. En este programa puntual, 29 familias de nuestra población de Aranzazu se están beneficiando en diferentes veredas o sectores rurales del municipio. El beneficiario lo único que tiene que hacer es participar en el ejercicio de adecuación del lote. La adecuación del lote se hace por parte del ciudadano beneficiario, pero todo el ejercicio de construcción está a cargo de la Gobernación de Caldas, quien a través del contratista asume todos los costos de implantación del proyecto, de entrega de materiales y también del ejercicio constructivo en campo. Es un programa magnífico que ayuda a la población más vulnerable de nuestro departamento, población que ha tenido un anhelo histórico, yo diría que generacional, familias que llevan generación tras generación soñando con tener una vivienda digna y que hoy gracias a este programa de la Gobernación de Caldas van a contar con una vivienda digna, hecha en material, con un diseño arquitectónico magnífico que va a garantizar condiciones de vida digna para todas estas familias.